Bueno amigos, buenos días. Hoy voy a intentar tocar un tema que tiene una historia muy interesante detrás y que una vez lo termine me sentaré y lo explicaré para aquellos que tengan interés en la historia. Se llama The Massacre of Glencoe, la masacre de Glencoe. Y realmente es de mucho interés histórico. Hay un pibro sobre este tema y hay una melodía y una canción que es esto que voy a tocar ahora. Lógicamente es un lamento, porque fue una masacre. Una historia interesante para los amantes de la historia. Cuando termine, si me sale bien, la amarraré. La historia interesante para los amantes de la historia. La historia interesante para los amantes de la historia. Tengo el ronco intermedio, el drone un poquito fuera de tono. Voy a contar la historia. Bueno, decía que es una historia interesante. Yo realmente no sé si me ha salido bien esta interpretación. De todos modos, voy a continuar ahora, porque es un tema que me vino anoche a la memoria. También me vino On the Road to Passchendale, volver a tocarlo. Pero prefiero este porque tiene un trasfondo histórico bastante interesante para los amantes de la historia. Bueno, yo por razones particulares, tuve siempre un interés especial en conocer profundamente la historia de las islas británicas. Inglaterra, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, etc. Bueno, nos vamos a ir ahora a la masacre de Glencoe al año 1692, al mes de febrero. ¿Dónde voy a narrar los hechos y después lo que hay tras los hechos? En ese mes de febrero de 1692, un grupo de... Pasa, pasa, que a mí no me te preocupes que esto es... Buenos días. Decía que ese día de febrero, imaginaos en el valle, en el Glencoe, en la tierra de los Maquiaen, que pertenecían al clan McDonald de Glencoe, porque había varios clanes McDonald. Estos eran McDonald de Glencoe, concretamente los Maquiaen. Bueno, pues estos, en una noche de Ventisca, imaginaros un febrero en esa zona geográfica, Ventisca, frío bajo cero a lo bestia, acogieron a un grupo de Campbells, eso dice la historia y la canción, la melodía, a un grupo de Campbells, los cuales aprovecharon la hospitalidad de los McDonald de Glencoe, de Alistair, Maquiaen, que era el jefe local, y acuchillaron, después de ser invitados a comer, a secarse, lumbre, quemaron, mataron a 38 hombres, quemaron las casas y dejaron a la intemperie a 40 mujeres y niños que fallecieron. Los Campbells pertenecían a uno de los clanes más importantes, más numerosos y más potentes militarmente de toda Escocia. El duque de Argyle era su principal jefe, jefe de clan. 1691, 92, perdón, vámonos al año anterior. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, cuando se produce la llamada, mal llamada, gloriosa revolución, que el Parlamento de Escocia invita al rey Guillermo III de Orange, un reconsorte francés, un holandés, perdón, casado con María II Estuardo, después de destronar al rey legítimo de Inglaterra y rey de Escocia, Jacobo VII de Escocia, Jacobo II de Inglaterra. Lo destronan, se hacen con el poder, y la hermana de Jacobo, María II Estuardo, no nos olvidemos, que son los Estuardos, Reyes. Buenos días, malgrado verte tocayo. Aquí estoy con mis vídeos de la gaita. Perdona por interrumpirte. En absoluto, un placer verte. Hasta luego. Gracias, igualmente. Bueno, pues entonces decía que se produjo este incidente como consecuencia de las disparidades entre bandos. El rey Guillermo III fue invitado, eso no lo deben olvidar los separatistas escoceses, fue invitado por el Parlamento de Escocia, que era luterano mayoritariamente. Se persiguió a los católicos. La guerra fue entre escoceses. No se habla erróneamente de ingleses que querían el trono de Escocia, si el trono de Escocia, el rey era inglés, era rey de Inglaterra, perdón, era escocés de origen, escocés, estuardo, y a la vez era rey de Inglaterra y rey de Escocia. Jacobo II de Inglaterra, Jacobo VII de Escocia. Su hermana, repito, lo destrona, y el Parlamento de Escocia invita para ser rey a Guillermo III de Orange. Dicen que por la soberbia de Jacobo VII de Escocia, que les contestó que él era católico y que tal y cual y que se fueran a ferir espárragos, eso se dice, pero realmente en Escocia mandaban los protestantes, incluso persiguieron a los anglicanos, porque los anglicanos y los católicos eran muy, muy parecidos. Incluso la liturgia, la misa, era en aquellos tiempos prácticamente la misma, los sacramentos iguales, solo que la obediencia al Papa desde Enrique VIII se suprimió. Bueno, y detrás de esta masacre están las guerras civiles entre las potencias, los poderosos de Escocia. En las tierras altas, como dice la propia canción, hay una canción, Bonnie Dundee. Porque, por cierto, esto viene como consecuencia del levantamiento que hizo el Lord Cleaver House, el undécimo Lord Cleaver House, primer vizconde de Dundee, que murió en combate en la batalla de Kili Kranke, derrotando a las tropas gubernamentales de Guillermo III de Orange y luchando con los clanes. Posteriormente, los clanes de las tierras altas, los legitimistas, los Jacobitas, fueron derrotados, entre comillas, en Donkild y también Jacobo VII fue derrotado en Irlanda. En fin, ahí empieza todo. Bueno, ya venía de antes y después termina en Kuloden, en Kuloden, en 1746. En fin, amigo. Hasta pronto.